¿Cómo estás? Mirá lo que dice la Palabra de Dios. El Reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. No, no, no. Aclaremos. No está diciendo que no tenemos que comer ni tenemos que beber. No, no. No está diciendo eso. Lo que está diciendo es que el Reino de Dios tiene que ver con las cosas que dan fundamento a la vida. Y el fundamento de la vida está en Cristo, que es nuestra justicia, que es nuestra paz y que es nuestro gozo por el Espíritu Santo que nos ha entregado, que nos ha dado. Así que, ¿en qué reino vivimos? A veces me sorprende cuando yo veo, yo no soy de comer mucho, pero veo personas que no paran de comer. Y uno les dice, cuídate, no es bueno. Pero sí es bueno vivir en la justicia, la paz y el gozo del Espíritu Santo. Y eso se logra teniendo a Cristo en el corazón. No haciendo buenas obras, no portándose bien, sino recibiendo a Cristo. Y entonces sí, vamos a hacer buenas obras y nos vamos a portar bien. Que Dios te bendiga. Gracias. 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 Gracias.